Ok, vamos a ver lo que es desigualdad en la recta numérica La recta numérica es solamente, si lo comparamos con el plano cartesiano, esto sería el eje X solamente, aquí no hay eje Y Entonces, si M es mayor o igual a 4, acá está el 0 y acá está el 4 Quiere decir que aquí la solución es 4, incluyendo 4, hacia la derecha Porque es mayor, recordemos que en la derecha están los positivos y en la izquierda están los negativos Entonces, mi respuesta es mayor o igual a 4, o sea, 4 es respuesta, así es, por eso va, esto acá relleno el círculo Puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque es mayor a 4, 100, 200, 1000, 5000, ¿verdad? Esta sería la gráfica En este caso, M es igual a 5, acá yo pongo el 0 como referencia, acá pongo el 5 Entonces, mi solución es simplemente ese punto en 5, porque solamente M es igual a 5 M es igual a 6, no es solución, M es igual a 4, tampoco, solamente 5 Veamos otro ejemplo Y es menor o igual a 2 Quiere decir que si aquí está 0 y aquí está 2, menor o igual a 2 sería incluyendo el 2 hacia la izquierda Porque es menor o igual a 2 Ok, veamos los otros ejemplos que tenemos al lado derecho M es menor que 3 Si aquí está el 0, acá está el 3 Yo hago un círculo sin rellenarlo, porque si es menor que 3, el 3 no es menor que 3 No va incluido en la solución, el 3 es igual a 3 Entonces, eso significa que el 3 no va incluido y como es menor, hacia la izquierda Puede ser 2, 1, 0, menos 5, menos 20, menos 100, no importa Pero el 3 no va incluido Ok, en el caso de X igual a menos 3, ponemos acá el 0, acá el menos 3 Y es simplemente un punto porque es igual a menos 3, solamente el menos 3 Ahora, en este caso que tenemos acá M es igual a menos 2 Vamos a poner acá el 0, acá el 2 Entonces, lo que se hace es Como es desigual a menos 2, quiere decir Que puede ser cualquier número mayor a 2 O cualquier número menor a 2 Pero 2 no puede ser, porque es desigual a 2 Ok, veamos estos últimos ejemplos que tenemos por acá K menor o igual a 3 Pongo el 0, pongo el 3 Menor o igual, va hacia la izquierda En el caso de A desigual a 3, sería 0, 3 El 3 no es respuesta, puede ser mayor a 3 o puede ser menor a 3 Y en este caso que tenemos por acá, veamos el P desigual a 4 igual Este es el 0, este es el 4 4 no va incluido, puede ser mayor a 4 o puede ser menor a 4 Y ahí estaríamos Y en el caso de 5, 0, 5 y el 5 es respuesta Espero que este video le haya sido de ayuda Revísenlo nuevamente, muchísimas gracias